Música Hola mi gente de Super Tomicazo para la calle con Riquel Vistibulcio Hoy, hoy estamos preguntando a las personas de este municipio Para ellos, quien habla mas mentira, el hombre o la mujer Vamos a ver que opinan las diferentes personalidades de este pueblo de Constanza ¿Quién habla mas mentira, el hombre o la mujer? Me voy, me voy, que me atraban La mujer ¿Cuáles son esas mentiras que abundan entre las mujeres? Muchas mentiras, hablan mucho Cuando le pegan un cuerno a uno, si uno no las haya, no hay quien se lo pruebe ¿Qué le has dicho alguna mentira? El hombre ¿Por qué? Dame banda ¿Porque cuáles son las mentiras que te dicen? Porque si, porque ustedes son unos mentirosos ya ¿Ustedes? ¿Y tú me estás viendo cara de hombre a mí? Que esa es la tienda La chapeadora, boy Es la sabina, boy ¿Cuáles son las mujeres? ¿Pero por qué? Dicen así la gente No, estoy hablando para ustedes No, no, es un tren No, no, es un tren Igual, no me gusta que me hablen mentiras O sea que cualquiera mentiras, si al final yo me doy cuenta me preocupa, pero siempre se dice mentira. Pero hay una que siempre le duele más a uno de todas, ¿cuál ha sido esa? No es que todita te duelen cuando tú descubres que te hablaron mentiras, todas duelen. Dime, para ti ¿quién habla más mentira, el hombre o la mujer? ¡Para la calle! Con Riquelis Tiburcio ¡Para la calle!